¿Qué testigo se evidencia al cual usted participa? ¿Podría decir cómo era el diseño que utilizaba la Oso para realizar sus atentados? Los criterios de la Oso peréctrica para la elaboración de la Oso a nivel del Comité Central tenía varias facetas, con la ejecución y a todos los que participan en la ejecución de la Oso. Antes de la respuesta, voy a formular el atentado ocurrido el 16 de julio del 2 en el distrito de Bipón Día, uno de por el Comité Central. No conteste, por favor. Doctor, la que estaría indicando el atentado, que ya hay una cosa juzgada, eléctrica, un tachalo y fortuito. Nunca se ha dicho, pero es que el señor Súñiga lo ha dicho acá. Lo ha dicho él, su colega. Diga, es un terrorismo, el atentado de terrorismo. Entonces, se evidencia y hay una incontoriada, pero se siendo un terrorista. Doctor, no nos ya la pregunta, la palabra. ¿Qué ha dicho? Atentado implica un terrorismo, usted ha dicho, de empleados. Atentado implica una acción dirigida a un objetivo. Buen al lado, señorita fiscal. Señores, leí que en este servicio, habiendo ya buscado una condena, comités adversos, atentados terroristas, se accionarse ahora, se realiza, se ha ocurrido en la calle Tarate, no hay nada. No hay de eso, señores magistrados. ¿Qué? Pues la ley de terrorismo es donde se les imputa a ellos su autoría. ¿De qué estamos hablando? No hay de eso, señorita fiscal, considerada por el periodo, tiene que ver directamente con el abando, está relacionado, pero imputada a la observación. ¿Puede ser testigo? Conteste la pregunta. Pregunte. Eh, testigo. Ocurrido en la calle Tarate, 1992, Tiraflores. Correspondimientos realizados por el gobierno. No hay específicamente no adopción al dicho específico, sin embargo, es en la tabla del ejército donde se quería democraciar a la torre, en cualquier ocasión, en otras condiciones, a la... Según la presidencia que usted manejaba, significaba el centralismo. Responde, testigo. ¿Y cómo es eso? La norma que rige toda la organización, cada una de las instancias. Tienen necesidad de cuenta de la dirección, porque ellos centralizan, porque todo el mundo ha dudado. ¿Una información de un inteligente testigo podría decir que sí? A ver, la intervención es... Mediante el permitido, las órdenes, el parálogo, el sentido O, pero se transmiten de manera clonestina. No entiendo que no saben... Eso digo yo. A ver, aquí se lo guarden. ¿Qué le estoy sentando? ¿Qué es eso? Sí, señor, pero no lo pueden... A ver, es que es dicho que nosotros después vamos... Que no es el estadio, no es el estadio, no es el estadio. ¿Cuál es la compostura, por favor? ¿Cuál es la compostura? Claro, estamos interrogando el testigo. Por favor, ¿cuál es usted la compostura? ¿El controlero? ¿Cuál es usted de autoridades? ¿Qué cosa quiere decir? No, atención, no es un diálogo. A ver, vamos a continuar. ¿Se le llama la atención nuevamente? Doctor, silencio. No tengo deseo de escuchar... Doctor, ¿qué es eso? A ver, este, ya... Continuamos. Ya, silencio, por favor. Pregunta. A ver, doctora... Gracias. ...se declara el pertinente. Señora... ¿Pregunta, señor? ¿Por qué se le preguntaba? No. Estamos dando actualización... Me estoy diciendo que no puedo aceptar el papel. Pero todavía no... No sabe con quién. A él, para atrás. Quiero a ver. A ver, por favor. De los procesos de retiro. No. Ya. A ver, no se le perdió el dado. Bueno, entonces, en este momento está retirando... De esta sala, perdón. Esto se ha expulsado. Igualmente, sin su autorización de expulsarlo. Es igual. ¿Se viola el derecho? Sí. Señor. Eso también. Muy bien. ¿Se viola el derecho? ¿Se violan el derecho? ¿Se violan los contraficantes? Señorita Procuradora, quizá el derecho de la defensa... Todo. Continúa. Gracias. 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 Gracias.